El almohadón de plumas de Horacio Quiroga El almohadón de plumas es un cuento corto que pertenece al libro Cuentos de amor de locura y de muerte, publicado en 1917. Cuenta la historia de una pareja de recién casados que vive una extraña y trágica experiencia. Alicia es rubia, angelical y tímida, y quiere mucho a su marido. Jordán tiene un carácter duro y no habla mucho, pero ama a su esposa profundamente, sin decirlo. Alicia y Jordán se casaron hace tres meses. Desde la luna de miel, las ilusiones que tenía Alicia desde pequeña, de lo que era un matrimonio, se habían desvanecido por la forma de ser de su marido. Ella desea que sea menos severo y más expresivo. Viven en una casa que refleja cómo se siente Alicia. Es fría, vacía y con ecos que parecen propios de una casa abandonada. Allí pasa sus días durmiendo hasta que su marido regresa de trabajar. Alicia enferma de gripe y tiene que hacer reposo, pero nunca logra recuperarse. Un día, se siente con fuerzas como para salir al jardín y lo hace del brazo de Jordán. Con ternura, él le besa la cabeza y ella se larga a llorar en sus brazos. Cuanto más acaricia su cabeza, más fuerte llora Alicia. Al día siguiente, Alicia amanece peor y Jordán llama al médico, que no encuentra la causa de su debilidad. Ella guarda reposo en la cama, pero al otro día, nuevamente, amanece peor y el doctor le diagnostica una anemia muy aguda, de causas desconocidas. Jordán está siempre en la sala, caminando y preocupado por su esposa. Alicia comienza a tener alucinaciones y pesadillas. La más persistente, sobre un antropoide en la alfombra. A partir del tercer día, ya no se puede levantar de la cama. No mueve su cabeza ni permite que le acomode en su almohada. Sus alucinaciones se empeoran y ve monstruos que suben a su cama. Finalmente pierde el conocimiento y pasa sus últimos dos días delirando. Luego de su muerte, la sirvienta nota que en la almohada hay dos pequeñas manchas de sangre. Llama a Jordán y cuando toma el almohadón para mostrárselo, se asusta, lo deja caer y temblando explica que se siente muy pesado. Jordán lo corta y dentro de la almohada y entre las plumas, encuentra un animal monstruoso. Una bola viscosa que le había succionado la sangre a Alicia durante cinco días, causándole la muerte. El narrador luego explica que el bicho era un parásito de las aves que se suelen encontrar en los almohadones de plumas.